Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos al canal Espero que estéis muy muy bien, gracias por estar aquí un día más De verdad estoy súper contenta y agradecida De verdad, gracias por estar aquí Y mil millones de besos Y os quería contar un poquito que compritas he hecho en Maquillalia Vale, son muy cortitas Lo primero de todo os voy a comentar lo que llevo en los labios Porque hay veces que me lo preguntáis Y luego se me olvidan los vídeos Vale, llevo de la gama Mate de NYX Este de aquí Que es el tono Hippie Chic Que es un tono nude, coral, naranja, un poco neón Y sobre todo para el verano me encanta Además son de bastante larga duración estos labiales Este de aquí, Hippie Chic Y la verdad que me tiene loca enamorada Es precioso este tono Y en las uñas, porque hay veces que me lo preguntáis Les llevo el Iconic Red de Catrice Es el tono 91 Y de verdad con una capa Cubre muchísimo y un brillo espectacular a las uñas La verdad, he flipado pepinillos De verdad es una pasada ese pinta uñas No tiene ni muchas esperanzas Es la primera vez que pruebo un pinta uñas de Catrice Y bueno voy al lío Porque si no me diréis que me enrollo, me enrollo Hice un pedido en diciembre Muy pequeñito De que puso Maquillalia el envío a 10 euros O sea, que comprabas productos por valor de 10 euros O superabas los 10 euros y tenías el envío gratis Entonces aproveché para comprar otra paleta de estas imantadas de Nabla A mí me gusta más comprar las negras Aunque tenéis más modelos de más colores Y yo cogí la grande Esta de aquí me encanta Porque las compro, son paletas imantadas Entonces si tienes sombras sueltas, las de potas Las sacas de su envase original Y las puedes poner Entonces aquí tengo sombras de Catrice Esta es de Freedom Makeup Y esta es el Chocolate Soleil de Too Faced Vale, tengo ahí los nombrecitos Este de aquí Y la está bastante bien Y ya es la tercera paleta que tengo Y me encantan Porque sobre todo lo que es las de Catrice Y que vienen imantadas Esta también Pero esta no le tenía que poner un imán Pero verdad, me encanta este tipo de paletas De muy buena calidad Y es muy barata Y os digo que conforme compré sombritas sueltas Y eso iré comprando estas paletas Porque está genial La calidad Precio es muy, muy, muy buena Y luego así Para rellenar un poquito el pedido Me apetecía probar esto de Tony Moly Esto de aquí Vale Que es muy baratito Aún no lo he probado La verdad Y nos pone Tony Moly Control Spot Patch Parche ideal para tratar granitos Marcas y otros problemas de la piel Modo de empleo Sobre un rostro limpio Seco Pegar el parche En la zona deseada Y retirar después de 8 o 10 horas Entonces Hoy mismo Tengo un pedazo de cráter Increíble aquí Pero no se aprecia Porque esta base de maquillaje Cubre mucho Pero si a lo lejos no se ve A ver si ve Hay un pedazo de cráter increíble Vamos Que si me vieseis desmaquillada Os echabais a correr O sea Un pedazo de grano Entonces lo que voy a hacer Esta noche Voy Cuando llegue por la noche De trabajar Me lo pondré Y como durmiendo Entre que me levanto Y no por la mañana Pues a las 8 o 10 horas Ya os contaré Espero que vayan bien Me parece que venían 10 o 12 Circulitos de estos Para los granitos No sé que tal irá No lo sé No he oído ningún tipo de crítica No lo sé Ya os contaré Si ya lo habéis probado Contadme por abajo La verdad que Como me pica la curiosidad Lo voy a abrir Porque como esta noche Me lo voy a poner Sí o sí Vamos a abrirlo Para ver como Se presenta Porque me intriga La verdad Me intriga A ver como es Ah mira Pues son así Como transparentes ¿Los veis? Este de aquí Bueno pues ya os contaré A ver que tal funciona Bueno Estas son las cositas Que compré en Maquillalia Y os voy a enseñar Unas cositas Que compré en Druni Porque es muy poquita cosa Digo Lo voy a meter aquí Para que no Porque el vídeo es muy cortito De Maquillalia Y bueno Os quiero comentar Que para las chicas Que seáis de Zaragoza Viváis en el barrio de Actur Os venga bien Ir al centro comercial Gran casa Han abierto un Druni Enorme Tienes ahí Cosmética Maquillaje De muchísimas marcas De las que podemos Comprar online Las tenemos ya A nuestra disposición En tienda física O sea tenemos Goss Freedom Makeup Eye Heart Makeup Makeup Revolution London Rimmel Maybelline Catrice Eses Vamos un montón De marcas Cosmética Tampoco me fijé mucho Lo que es al final De la tienda La cosmética Y muchas chicas Hay Que atienden genial Y bueno Me eché un vistacito Porque oye Hace un mes Que eran abiertos Y fui el otro día A cotillar Y digo Oye Que nos han abierto Un Druni Y fui a cotillar A ver Que es lo que había Y flipé Pepinillos Con las marcas O sea tenemos Un montón de productos Para probar Swatchear Ver colores Y bueno Unos precios De escándalo Todo en 3x2 Y entonces Fue la buena Me fue una ocasión Muy buena Para comprar Compré 3 paletas De estas de Makeup Robles En London Estaban en 3x2 Y las 3 me salieron Por 11,90 O sea genial Y las otras 2 Que no voy a enseñar Son para regalar Vale Solo os enseño la mía Que cogí la Golden Sugar Que vamos Me tiene loca Enamorada No sé cómo he podido Vivir todo este tiempo Ni sin esta paleta De coloretes Cómo he podido Vivir sin ella Por favor No me lo puedo creer Cómo he podido vivir Y de verdad Estoy enamorada Vienen 8 Y vienen 13 gramos Y de verdad Preciosa Preciosa Sí Es que es amor total El que estoy utilizando muchísimo Es este a modo de iluminador Pero es que son una pasada De colores Mirar Es que es una pasada Y este lo utilizo muchísimo Para iluminador Y es que es amor total O sea La recomiendo totalmente Mirar que preciosidad Es que Y una pigmentación De escándalo O sea Preciosa Y estoy utilizando este muchísimo Para lo que es Como iluminador También me gusta así Debajo la ceja Aquí Por la nariz O sea Una pasada de paleta Súper suave Ese difumia genial Queda un color precioso Y por 5,95 O sea Tremendo Y lo último Que compré en Druni Ya lo siento Tener esta voz Resfriada Es esta laca De uñas de Catrice La Iconic Red El tono 91 Es preciosa Me costó 2,90 O sea Preciosa Preciosa Con una capa Cubre muchísimo Y un brillo espectacular En las uñas O sea Increíble Y me está durando muchos días Con las uñas maquilladas De verdad Me encanta Me encanta Y lo que más me gusta Que me ha sorprendido mucho Es la primera laca De uñas de Catrice Que tengo Que tiene el cepillito Muy gordo Y oye Una pasada Te das genial Y bueno Estas son las mini compras De Maquillalia Y esas dos cositas De Druni Que os he enseñado Cualquier cosita No dudéis En comentar por aquí abajo De verdad Gracias por estar aquí Y bueno Nos vemos en un próximo vídeo Muchísimos besos Chao